Continuamos con los desafíos diarios de la serie 32 de la temporada de primavera. Hoy nos piden que volvemos al menos 152 metros en cualquier hiperdeportivo. Yo voy a utilizar el 2020 Koenigsegg Jesko y le voy a poner un tuneo del jugador 3ripper16. Cabe destacar que este auto se puede conseguir absolutamente gratis, pasando todos los capítulos de la historia B10 con 3 estrellas. Y por cierto, tengo un video en el canal donde te explico cómo pasarlos con obviamente las 3 estrellas. Bien amigos, yo voy a hacer la señal de peligro que se llama pista, la cual se encuentra en el aeródromo en la selva. Y solamente nos piden 152 metros en cualquier hiperdeportivo, hipercar. Y comenzamos a acelerar donde está mi punto en el mapa. Y creo que exageré. Creo que me pasé un poquito, porque solamente nos piden estos 152 metros. Y pues vamos a saltar mucho. Ahí tenemos que llevar el auto lo más derecho que se pueda. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Así me pasé. Este, yo me despido. Recuerden que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.